Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. ¡Adiós! 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 San Martín. Ese es el lugar, el espacio físico que tenemos. Gran cierre de los talleres culturales. 1, 2 y 3 de diciembre en El Nido. A partir de las 16 horas, los tres días, un gran encuentro con shows en vivo, danzas y muestra estática de las producciones de los alumnos. Los esperamos el 1, 2 y 3 de diciembre a partir de las 16. Municipio de Maidú, Secretaría de Cultura. La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. La Comunidad de la Comunidad. La Comunidad de la Comunidad. Música Bárbaro, bárbaro La verdad es que iluminan una barbaridad y se ve todo bien Sirve para muchas cosas, para el ahorro, la energía, para la seguridad y bueno, para el bienestar de todos Yo hace 60 años que estoy en Maipú, yo no era de acá Pero lo que se han hecho en estos años, en 60 años atrás no se ha hecho, no Muy contento, y que siga así todo Y contenta, hace tantos años que esperábamos esto, porque yo trabajo muy temprano y en invierno era muy oscuro Muy agradecida por todo, tanto como asfalto, placa y esta luz hermosa Le cambia la vista al pueblo, nos cambia la vista a nosotros, todo, todo Es digno de felicitar todo lo que se adelanto en obras La verdad que hay que felicitar Y agradecerle al intendente Se ahorra una lamparita más, ahora voy a pagar la de casa Si ahora ya tengo la lupa, ¿qué le voy a gastar, no? Y se ilumina más ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Qué es el 22 de noviembre? Para hacer una velada con los diferentes talleres, con los diferentes coros y homenajear a Santa Cecilia en este Día de la Música. Esto va a ser el día domingo, el domingo 25 a las 20, 30 horas en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Así que contentos, contentos de poder servir la música, este lenguaje universal que a todos de una manera u otra, con un gusto u otro, nos atraviesa y nos llega. Y creo que, bueno, música, el ser humano no podría vivir sin música porque la música hasta la produce la misma naturaleza. Así que creo que, bueno, esto es lindo celebrar y darnos cuenta y compartir con la música. Bueno, la idea es tomarlo también como parte del cierre de las actividades del año, aparte de estar festejando el Día de la Música. Pero, bueno, con la cantoría es más que nada también una despedida a todos los chicos que egresan, que, bueno, que dejan el coro por irse a hacer sus diferentes estudios a diferentes ciudades. Así que también es como un cierre en ese sentido y tratar de hacer todo el repertorio que hemos trabajado este año. Y lo mismo con las Nenas del Corito y algunas que ya a partir del año que viene están en condiciones de empezar la cantoría juvenil porque ya egresan del primario. Pero también la idea es mostrar un poco todo el repertorio que estuvimos trabajando en el año. Yo creo que sí, una propuesta linda para el domingo a la tarde, así en la nochecita. Así que esperamos a todos a venir a celebrar, a compartir en el templo, en las instalaciones del templo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Y, bueno, muchos grupos. Ese como Laureano tiene este corito, este corito de niños que realmente con mucha alegría cantan. Ayer estaba escuchando su ensayo, con calor lo hicieron en el patio de la biblioteca y realmente fue muy lindo. Se escuchaba de todos lados cómo cantaban, con qué alegría. Y, bueno, y esto es lindo, poder celebrar la música, celebrar lo que produce este encuentro, estar con la música y compartir, entre otros, estas instancias y lo que enriquece a cada uno. Que va más allá de un taller, va más allá de enseñarles, sino también el estar con el otro. Sobre todo los procesos que también cumple una cantoría o un coro en lo que hace con el individuo, con el ser humano. Y también, bueno, lo que hace la música, ¿no? Con la persona. Así que, bueno, los esperamos a todos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.